Como un beso prometido a tu alma es mi voz Soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios Cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción La vida duele, te curaré, duérmete y sueñe ante un amigo Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acorrupadas morir en tu piel Han nacido secas, tienen sed, y llanto y se quieren morir Si tus lágrimas se quieren suicidar, guárdalas, pues vas a llorar Llora a los océanos, te va, duérmete y ya no hay dolor Sí Sí ¡Oh, oh! En nombre de la libertad, la ven uno mismo y la paz, que no a las banderas, no a la religión. Ni que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Ni que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Ni que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Ni que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Ni que tu Dios sea canción compuesta con el corazón y que tu país sea donde te lleven los pies. Gracias por ver el video. 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 Gracias.